Maybe I'm going down, maybe I'm going down, maybe I'm out of my way, out of my way, out of my way. Okay, now he was close, tried to domestic... Por presumir a mis amigos les conté, que en el amor ninguna pena me aniquila, que pa' probarles de tus besos me olvidé, y me bastaron unos tragos de tequila. Les platiqué que me encontré con otro amor, y que en sus brazos fui dejando de quererte, que te aborrezco desde el día de tu traición, y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte. Acá entreno, quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar, Ay, en mi triste soledad, me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar, ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entreno, siempre te voy a recordar, Y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar, que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Acá entreno, quiero que sepas la verdad, No te he dejado de adorar, Allá en mi triste soledad, me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar, ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entreno, siempre te voy a recordar, Y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar, que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Gracias. Sí, como no, estuvimos con ustedes a Antonio. Enseguida continuamos con Araceli, un fuerte aplauso para Araceli.